¡Hola y bienvenidos otra vez a este canal! Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las facilidades que ofrecen las universidades cuando estás inscrito y por qué deberías de aprovecharlas. Así que empecemos video. Bueno, para empezar, hay muchos sitios que van a ofrecer suscripciones gratis o descuentos para los universitarios, como es el caso de Office, el paquete de Office 365. Que está disponible cuando tienes un correo institucional. Normalmente te lo debe de ofrecer tu universidad. Acércate a preguntar cuál es el correo que te corresponde como estudiante y con ese correo te puedes inscribir a Office y tener todo el paquete completo. Es decir, va a ser PowerPoint, Excel, Word... Y ya dependiendo del plan al que esté inscrito tu universidad, pues también puedes tener acceso a otros programas como OneDrive. En mi caso tengo OneDrive ya instalado en la computadora y lo uso gracias a que tengo este paquete de Office. Ya que yo guardo todos mis documentos ahí, van a estar directamente asociados con la nube. Entonces es más fácil tener disponible todos los documentos que necesites. Ahí puedes tener tus notas de la escuela. También muchos usan OneNote y puedes tener ahí también tus apuntes. Entonces, yo en este caso, si de repente me piden algún PDF o tarea, pues ya tengo en el celular la aplicación de OneDrive. Entonces solamente me meto a mi carpeta donde tengo guardada esa tarea, ese documento y ya lo puedo mandar directamente por WhatsApp si no estoy en mi casa. Igual ahorita con muchas tareas que se entregan de manera virtual, entonces te ayuda que, uy, si se te olvida que no lo subiste, pues ya directamente te metes a tu cuenta, ahí está el documento y ya solamente lo descargas y lo envías a, no sé, a Google Classroom, ¿no? Otro de los beneficios que te ofrecen normalmente las universidades es que cuenta con servicios de salud, que ya sea que son gratis o la consulta no te la cobran. Entonces esto puede ser, o en mi caso al menos, es el dentista, el médico, nutrición, servicio de acondicionamiento físico y fisioterapeuta. Entonces estos servicios los ofrece las universidades y la verdad es que te conviene, ya que por ejemplo en el caso del dentista, en vez de cobrarte, no sé, pongamos que mil pesos la extracción de un diente igual y te lo cobra un poco más barato. Bueno, no sé cuánto estén cobrando ahorita los dentistas, pero pues te puede servir mucho a tener tu salud en sí bien y que no haya tanto cobro de esto. Inclusive yo en el caso de nutrición es algo que normalmente uso mucho y lo que me ha ayudado es que he bajado 10 kilos y ahorita estoy subiendo masa muscular, entonces igual si quieren que les hable un poquito acerca de mi proceso de pérdida de peso, aumento de músculo, entonces les podría hablar de eso en otro nuevo video. Bueno, ya han visto también que yo suelo utilizar Notion para, por ejemplo en la tesis, para tenerme esa parte organizada, también ahí organizo los capítulos o los videos de YouTube, tengo mi bullet journal por si necesito anotar algo así como de tuve estos gastos o tengo como objetivo comprar eso, entonces aquí lo anoto y la verdad es que sirve bastante ya que igual con tu correo institucional puedes tener Notion completamente gratis, entonces te va a servir mucho el tener esta facilidad para su uso en tus clases y en tus actividades cotidianas. Y pues bueno, como muchos deben de saber, también hay otros servicios de streaming que te dan hasta un 50 de descuento en su uso o inclusive ir a museos, te dan un 50 de descuento para pues no pagar completamente el costo del boleto de entrada, así como en los autobuses. Entonces, al menos lo que yo tengo entendido es que en México el descuento en pasajes de autobús entre ciudades es solamente aplicable en la temporada vacacional, pero pues podrían checar en su ciudad, en su país, cómo están pues estas restricciones y les podría ayudar muchísimo y más aplicándolo a lo que son los foráneos, ¿no? Y por último, creo que es importante recordar que también existen algunos bancos que ofrecen la tarjeta universitaria como es en el caso de Santander o BBVA Bancomer. No sé si haya otros bancos, pero estos son como las tarjetas más sonadas, entonces te ayudan a ir manejando tu primera tarjeta de crédito, digo, de débito, e inclusive también tienen opciones de uso de tarjetas de crédito. Yo en mi caso sí tengo una, pero la saqué con otro banco que es New Bank. Se me ha hecho una tarjeta bastante buena si quieres tener el uso de estas tarjetas de crédito, pero que sabes que no lo vas a usar de diario, sino que solamente es porque querías comprar una cosa, no sé, a meses sin intereses. Entonces, te sirve bastante y igual si les interesa podemos hablar un poquito de mi experiencia con este banco. Chéquenlo qué son los servicios que ofrecen sus universidades, inclusive hay muchas que tienen gimnasios y es un costo más bajo que pagar un gimnasio por fuera. Igual normalmente las cafeterías van a ser un poquito más baratas, entonces todo esto ayuda a que la economía del estudiembre pueda ser un poquito más llevadera y cualquier duda que tengan, háganmela saber en la cajita de descripción. Bueno, de comentarios pues. Nos vemos hasta otro video. Bye. ¡Gracias!